Aquí, en el sector Pilcüey, ubicado junto al paso lateral a solo cuatro cuadras del sector El Zapatero, varias decenas de personas, aunque tienen sus casas a pocos metros de los postes y del tendido de redes eléctricas. Increíblemente, nunca han tenido el servicio de energía eléctrica. Manuel Riva de Nera les saluda. Mire, la situación aquí es insostenible. Yo he tenido que pasar la pandemia, el confinamiento, con mi mamá de 82 años. Es terrible. No tenemos el servicio de luz, no podemos comprar nada, por ejemplo, una carne o comprar algún refresco. ¿Por qué? Porque no tenemos el servicio y no tenemos cómo tener una refrigeradora. ¿Por qué? Porque no tenemos el servicio eléctrico. Y imagínense pasar esta pandemia, esta cuarentena que el año pasado pasamos. Y no había cómo comprar un pollo, una carne, porque imagínense, solamente teníamos que traer... Yo salía una vez a la semana y tenía que traer un enlatado, una sardina. Y así no podemos hacer ningún proyecto aquí turístico o tener algo para sobresalir. ¿Por qué? Porque no tenemos el servicio de luz. Yo no estoy pidiendo a los señores de la Centro Sur a la empresa eléctrica. Yo no estoy pidiendo que me den agua, que me den alcantarillado. Pero nosotros tenemos deberes y derechos. Esto es un derecho, así como tenemos el derecho a la salud, derecho a la educación. Esto es un derecho también, el servicio de luz. Imagínense que nosotros tenemos que... No nos van a regalar, la empresa Centro Sur no nos va a regalar el servicio eléctrico. Nosotros vamos a pagar el medidor. Si nos dan, nosotros vamos a pagar el medidor también. Pero no nos dice nadie nada. No nos dicen, mire señores, aquí tenemos que poner el medidor. Aquí tenemos que hacer resto. No nos dicen absolutamente nada. Manifiesta haber hecho los trámites necesarios, pero hasta ahora la empresa eléctrica Centro Sur no les dota del servicio eléctrico. Hemos hecho gestiones. Aquí tengo los papeles. Lo que me dicen que la situación de aquí, mientras el contratista no entregue a la empresa eléctrica Centro Sur, ellos no pueden hacer nada. Esa es toda la vaina y yo no sé. Miren, aquí han venido, el año que pasó, vinieron el señor ministro de Agricultura Granadilla. Nosotros tenemos un proyecto de tenencia de paiche. El pescado es un enorme, de tres metros, se llama paiche o pirarucú. El señor ministro nos dijo, miren, tienen la luz, invítennos si quieren una colita o algo. ¿Qué colita le vamos a dar? Yo me quedé pasmado, yo no pude hacer nada. Un agüito, una guayusita. Pero el ministro, ¿qué me dio? Y el señor gobernador estaba aquí. El señor gobernador estaba. Él tiene conocimiento, esa autoridad. La primera autoridad de la provincia tiene conocimiento que aquí, aquí, Juana Dominga Bravo y mi persona, Manuel Rivadeneira, y los señores, aquí no tenemos el servicio, el servicio de luz eléctrica. Aproximadamente, viven en este sector unas 40 familias, expresó. Unas 30, 40 familias, ya. Todo este sector, este sector, vuelvo y repito, este sector no es una urbanización. Este sector no es una lotización. Este sector de aquí son fincas, son fincas de ganaderos, de agricultores. Tienen cacao, tienen don Manuel Lianza, tiene caña, hace miel. Esta propiedad es del licenciado Efraín Aguayo y tampoco tiene luz, aunque las redes están a escasos metros de distancia. Se enfoca la cámara, nosotros no tenemos medidor, no tenemos ni el cable que conecta al medidor. Yo no soy técnico para decir cómo se dice el cable, hay transformadores, hay todo, pero nadie tiene el servicio eléctrico. En las narices, señores periodistas y conciudadanos de Macas, en las narices de la ciudad de Macas, muriendo de sed junto a la fuente. Esa es la palabra, señor periodista. No sé, no sé si en mi apellido les molesta a las autoridades, no sé, o mi mamá, no sé qué les hizo a las autoridades. Ella era una integrante de Jóvenes del Ayer, según Rufino Rivadeneira, han hecho que dar bien a Macas. Ahora que ella necesita, no le pueden dar, ella no está pidiendo caridad, señores periodistas. Esto no es pedir caridad, esto en la Constitución dice que este es un derecho, como la salud, la educación, es un derecho. Todo queda solo en ofrecimientos, se lamentó Manuel Rivadeneira. Aquí vino el señor alcalde, antes de elegirse vino aquí, vino aquí, se sentó aquí con nosotros, antes de elegirse. Vinieron autoridades, vinieron los concejales, he hablado con los concejales, con Braulio Jaramillo. He hablado, pero ellos me han dicho que me van a colaborar, que me van a colaborar, pero hasta el día de hoy, nada. No tenemos el servicio eléctrico. Yo le agradezco a Expresa Temorona que hayan venido a ver la realidad, la realidad que uno se pasa aquí. Pero aquí está, ya está todo concluido, está la red eléctrica. ¿Y por qué no nos dicen? Bueno, señores, les vamos a dar el servicio, les vamos a dar, pero no vienen. En la noche no hay tampoco alumbrado público y campea la inseguridad, concluyó Manuel Rivadeneira. Las lámparas no, no se prenden, no hay servicio de luz. Ustedes verán, es algo increíble, que en la tarde hay cuatro lámparas que se prenden allá arriba, al lado de la carretera de Norepe, que se va a Norepe, Zapatero, se prenden cuatro lámparas. Y las 60 lámparas de acá pasan en tinieblas. Me dijeron que nadie se hace responsable del pago del alumbrado. Y por eso, esto de aquí es una inseguridad. Acá abajo, al lado de Don Manuel Lianza, es una tomadera. Y hago el llamado a la Policía Nacional que se dé una vueltita acá abajo. A las 8, 9 de la noche, 3 de la mañana, es una tomadera acá abajo, donde Don Manuel Lianza. Carros con jóvenes, vienen a fumar droga. Y vienen a tomar, dejan botellas, botellas, ahí pelean abajo. Y nadie dice nada. Hago un llamado a los señores de la Policía Nacional que se den una vueltita, que vean. Son jóvenes, jóvenes de 17, 16 años con señoritas. Puede haber una violación abajo, pero ahí pasa con música y yo no sé. Eso hago un llamado a las autoridades. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.